Vamos con el primer invitado del día de hoy, martes primero de septiembre, Roberto Apasa, que es de Jujuy. Se lo voy a presentar a Roberto Apasa. Nos hacemos compañía, un rato, caminamos juntos. Roberto Apasa nace un primero de abril de 1962 en La Tiaca, provincia de Jujuy. Realiza sus estudios primarios en la escuela Joaquín Carrillo de El Carmen, Jujuy, donde hace sus primeros pasos en poesía. Su primer poesía, Los 12 años, Lágrimas de amor. Sus estudios secundarios los hace en la capital de la provincia, en el Colegio de El Salvador, viajando a Buenos Aires, estudiar en la Universidad Popular de La Boca y en las escuelas IADE. Regresando a su provincia natal después de 11 años, manteniendo siempre su amor por las letras, lo que lo lleva a sumarse al grupo literario ETRA, participando en encuentros provinciales, nacionales e internacionales. Al disolverse el grupo ETRA, funda su propio grupo literario, llamado Letras, del cual es actualmente el presidente, y lleva realizado tres encuentros nacionales, y este año, por el virus, no se pudo hacer el primer encuentro. Bueno, su amor por las letras, lo lleva a enseñar poesía en las escuelas rurales a chicos de 9, 10, 11 años. Roberto participa en numerosas antologías en poesía, como Los Senderos de mi pluma, Nos Mester, nuestro oficio literario, Voces de poesía y un libro que falta ver la luz por esta pandemia de esos amores que perdí. Bueno, lo que voy a decir es que Roberto Apasa fue presentado por la escritora Livia Beatriz Carciofetti de Santiago del Estero. Así que ella me lo ha presentado virtualmente y bueno, aquí estamos. Bueno, a ver, borré a Roberto. Bueno, lo estamos llamando a Roberto Apasa. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido Roberto Apasa a 30.000 veces literatura. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a toda la gente que está prendida. Yo hace rato que ya estaba mirándolos. Y realmente es muy interesante el programa. Un abrazo desde acá, de la ciudad del Carmen, provincia de Jujuy. Realmente tenemos una temperatura bastante baja. Mire. Apenas 9 grados, nada más acá en la ciudad del Carmen. Bueno, todavía estamos en invierno, así que la primavera se está haciendo de silla. Tuvimos unos días de lluvia, pero seguramente va a mejorar el tiempo después de la semana que viene. Acá también hace 9, 9 grados 8. Bastante fresquito. Y bueno, pero ahí en Jujuy se debe sentir más el frío, ¿no? Bueno, estamos en la ciudad de los diques. Estamos rodeados de diques aquí, así que por lo tanto se nota un poco más el frío. Claro, como es que es más helado, debe ser. Sí, exactamente. Claro, claro. Sí, realmente, pero en el verano es fabuloso. Es. La provincia de Jujuy tiene microclimas donde podemos tener temperaturas de 30 grados y en ese mismo día en otros lugares podemos tener 15 grados bajo cero. Mire. O sea, dentro de la misma provincia tenemos microclimas diferentes. Mire, qué bien. Y bueno, ahora con la pandemia no la están pasando muy bien, Jujuy. Así que... Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Estamos en el momento, como quien diría. Claro. Pero bueno, la vamos tirando. Vamos a tirar. Claro, claro. Tenemos la esperanza de salir adelante. Sí, sí, por supuesto. Tenemos la esperanza de tener fe en Dios que en algún momento esto va a llegar a su fin. Yo pienso que estamos ya prácticamente en el pico de la epidemia aquí, con esta enfermedad. Y bueno, este virus realmente se está llevando bastante gente. Hay contagio todos los días. Y bueno, estamos un poco limitados a salir a la calle, a hacer nuestras actividades normales. Lo primero yo tenía que haber hecho ya el mes de julio, el primer encuentro internacional. Iba a ser el cuarto encuentro, pero el primer encuentro internacional. Y lamentablemente se tuvo que suspender por esta pandemia. Claro, sí, sí, es lo que había dicho ahí. ¿Quiere contarnos sobre los encuentros que realiza? Bien, nosotros como grupo literario ya llevamos haciendo tres encuentros nacionales en la ciudad del Carmen. El lugar donde siempre hacemos es el ex comedor infantil. Sí, sí, claro. Claro. El lugar no es muy grande, pero es bastante acogedor. O sea, acogedor realmente, tenemos calefacción, tenemos realmente un muy bonito lugar. Pero tenemos más o menos para 50, 60 personas una capacidad. Y en la planta vaca, nosotros siempre hacemos el primer piso. Y en la planta vaca ya tenemos las cocinas, las cocinas industriales, los hornos. Donde también se preparan los almuerzos, la cena. Para toda la gente que concurre justamente a los encuentros. Acá nosotros le damos el desayuno y el desayuno sería, por ejemplo, mate, mate cocido, té, café, café con leche. Implementamos en el último encuentro un desayuno muy tradicional del norte argentino. De esta zona en especial, que es el api. Hecho con harina morada. Muy bien. Realmente algo que es para la época del año, que es del mes de julio, que siempre hacemos. Es una época fría, viene muy bien realmente. Eso se acompaña, por ejemplo, los desayunos con bicocho, pollo casero, pan, manteca, dulce, leche, mermelada. Eso a gusto de las personas que vienen. Bueno, le está servido a la mesa. Claro, claro. Y nosotros tenemos termos grandes de 12 litros, donde ya está todo preparado para que la gente solamente se acerque a la mesa y se sirva lo que quiera. Claro. ¿Los encuentros qué van? ¿Solamente de ahí de Jujuy o de qué parte? No, son encuentros nacionales donde viene gente de Buenos Aires, viene gente de la zona del Chaco, viene gente, por ejemplo, de La Rioja, de Tucumán, de Santiago del Entero, de Salta, del interior de la provincia de Salta. También viene gente de Bolivia. ¿Y cuánto duran los encuentros? Tres días, viernes, sábado y domingo. Muy bien, muy bien. Tres días, el que brinda el desayuno, el almuerzo, las bebidas, los postres, la cena. Ah, mire usted. Y los días de sábado a la noche, bueno, se los lleva incluso ya a octativo, se los lleva a una peña, donde, bueno, pueden cantar, pueden hacer karaoke, o sea, también pueden recitar. Claro. Realmente de ahí se retiran como a las cuatro y media de la madrugada. Yo me encargo de conseguirle los vehículos para que los, dejarlos a cada uno de su hospedaque. Claro. Para que no se pierdan, aparte ya es muy tarde, es hora para que anden caminando y hace frío. Claro. Por lo tanto, se los lleven directamente al lugar donde se hospeda. Qué bueno. Y bueno, soy el último en acostarse y el primero en levantarse al día siguiente, porque mientras todos duermen, yo ya voy preparando el desayuno para toda la gente. ¿A qué hora comienzan los encuentros? A las ocho y media. Ajá, tempranito. Ah, madrugada, claro. Ocho y media, ya con eso empieza el desayuno. Claro. ¿Y hasta qué hora? Claro. Y bueno, después de las nueve ya se largan las mesas de lectura. Claro. Y la presentación de libros, de acuerdo a la cantidad de gente que hay, bueno, se van armando las mesas. Y una vez que se termina haciendo todo eso, bueno, a las dos y media, una menos cuarto, más o menos, ya se preparan las mesas con los almuerzos. Donde realmente los días sábados es la mesa que más sobresale porque siempre se ponen dos maltones o de lo contrario dos lechones para todos los comensales. Realmente algo que no se ve casi muy común en los encuentros, te digo. No, 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 aparte sí. Se nota, se nota. ¿Pueden leer después de todo eso? ¿Pueden leer? Sí, sí, sí. Sí, le es más cómodo con la panza al cena. Va sentado con bastante vinito. Claro. Por eso, sí. Eso no falta. Por eso van a quedar. Y bueno. Si me terminan las botellas, bueno, yo les pido que le pongan otra botella ahí al lado y listo. Bueno, en algún momento iremos. Claro, Roberto acá sería, entonces, Roberto entonces sería, como es que se le calienta el pico y habla pavada, no. Sería, se le calienta el pico y empieza a resistir poesía, ¿no? O coplas o lo que fuera, a cantar. Sí, después el viernes, por ejemplo, a la noche, normalmente se invita a algún conjunto musical. Qué lindo, mira. Y bueno, eso es algo que realmente la gente lo disfruta mucho ya cuando ya está haciéndose el cierre durante la noche, después de la cena. Y la gente baila, se divierte, realmente es algo muy, muy lindo. Qué lindo. La verdad que todo lo que nos contás, Roberto, la verdad que nos pone contentos. Primero, además que aprendemos, viste, nos explicás, ese es el sentido primario, acaso, entre otros también, de difundir los autores. Y bueno, en este caso, vos que conformás parte de un equipo organizador de un evento importante, como ese, tan particular, y bueno, bien representativo también de la identidad de la provincia, ¿no? O de la región, del noroeste. La verdad que es muy lindo, la verdad que gratifica escuchar. ¿Tenés colaboradores para este encuentro? El grupo Letras cuenta en este momento con 14 integrantes. Ah, ok. Por lo tanto, hay gente que se dedica exclusivamente a la cocina, hay gente que se dedica a la parte de la limpieza. Qué lindo, ¿no? Y yo voy repartiendo las tareas para cada persona. Y bueno, hay otros que están encargados en la parte de arriba para cambiar los vasos con agua cuando están en las mesas de lectura. Hay quienes que se encargan de la limpieza, de los baños. De todos modos, yo cada vez que hay una pausa y paran para tomar café o tomarse alguna otra cosa, hacemos alguna pausa hacia media mañana. Claro. Yo fiscalizo personalmente la cocina para asegurarme de que realmente todo marcha bien de la cocina, porque siempre hay algo que por ahí tal vez se nos pasó por alto. Claro, sí, porque son muchas cosas. Claro, claro. Bueno, ahora estamos obviamente en un contexto de pandemia, y bueno, no se puede, pero lo habitual, digamos, ya la tradición fijada por ustedes, ¿para qué fecha es? ¿Para octubre, agosto, septiembre? Nosotros siempre hacemos el encuentro en la ciudad del Carmen en vísperas de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Ajá. Las fiestas patronales del 16 de julio. Nosotros lo hacemos una semana antes. Ajá. Una semana antes. Para julio. Y cómo, una pregunta, cómo, por ejemplo, cómo lo, cómo invitan, se suman, se suman solos, hacen las invitaciones individuales, lo ponen a público, ¿cómo es la invitación desde ahí? Bueno, la presentación sale a través del page, se comparte con el resto de escritores, además la cantidad de escritores que se suman todos los años, hay gente nueva, hay gente muy joven, y bueno, esto realmente me llena de satisfacción, porque yo veo a veces en la mesa de lectura Muchachos de 20 años, 22 años, son estudiantes. Claro, claro. Y realmente, y aparte de eso, que yo voy enseñando poesía por las escuelas rurales. Eso también, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y yo veo, veo ahí el semillero. Claro. Y los futuros escritores, que bueno, cuando nosotros ya no estemos, seguramente ellos seguirán con esto que tanto nos gusta, que son las letras, y armar poesía, armar poemas, y dar a conocer todas las cosas que sentimos de corazón, porque yo, por ejemplo, cuando voy a las escuelas, yo no cobro, realmente no cobro un peso por eso, pero me encanta hacerlo, y realmente bebo en los chicos la primera vez que yo fui a la escuela, un poquito con timidez, con miedo, y resulta que después, al año siguiente, terminaron haciendo una antología entre los chicos, y les aseguro que escriben mejor que muchos escritores grandes. Claro. ¿Esos niños también pueden ir al encuentro, van al encuentro? Yo los invité, pero lamentablemente la orden de la directora era que no podían salir de la escuela, porque es un compromiso, realmente es para los docentes, dejar salir a los chicos, porque es responsabilidad de la escuela. Claro, bueno, es, 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 no te puede, no te puede, no te puede, no te puede. Pero la madre puede ir tranquilamente y no va a la escuela, de última. Eso, sí, pues, eso se podría hacer, por ejemplo, día sábado. Claro, 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 bueno, está bien, está como de bien. Pero de todo modo, igual nosotros exponemos todo lo que escriben los chicos, y lo ponemos en lámina, en el centro donde se hace el encuentro, y la gente puede leer realmente lo que escriben los chicos. Claro, qué lindo. Y ahí está el grado y el nombre de la escuela, y realmente es muy, muy bonito lo que escriben ellos. La verdad, este, muy amable que hayas compartido todo esto, ¿eh? Porque uno realmente no sabe, este, no sabe todo eso, y bueno, aparte estás allá arriba en, en el, en el mapa, arriba del mapa de la república, así que debe ser muy interesante, así que bueno, ojalá que en algún momento podamos ir después de todo esto, ¿no? Este... Hay tres mensajes, ¿sí? Sí, vamos, vemos, vemos, vemos para... Porque por ahí podemos llegar a firmar algo para Mundo del Portebelo... Si el año que viene, si el año que viene, nosotros hacemos el encuentro, desde ya, ya tienen, ya están invitados para que vengan, así que es una semana antes del 16 de julio. Bien. Nosotros siempre lo hacemos viernes, sábado y domingo. Perfecto, bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos a ver algunos mensajitos que nos van llegando, Robert, así está... A ver, le damos voz a los que nos van mandando mensajitos. Abel Maciel dice, hola Patricia, Ricardo, un gran saludo y un muy buen programa. Hoy, como siempre, los abrazo. Muchas gracias, Abel. La escritora Tamara Soledad Cuello, ese gran saludo para ustedes, joven, Tamara Soledad Cuello, joven, joven escritora de... ¿Gernán Rodríguez? Sí. Sí, bien. Patricia, y también para todos los oyentes y el entrevistado, qué lindo verlo. ¿Quién es? Están Soledad Cuello. Ah, gracias. A ver, Ali Malia Bamausme. Sí, sí, ahí está, bienvenida. Es la escritora que nos dijo Sergio Kipersen. Ah, bueno, un saludo, un abrazo. Bienvenida, va a estar en el programa mucho más adelante, en octubre. Hola Patricia, Ricardo, los estoy viendo y escuchando. Comienzo a sentirme parte de ese mundo literario virtual por el momento. Muchas gracias, muchas gracias, muy bien. Alia Malia. Alia Malia. Sí, Alia Malia, ayer conversamos. Sí, ayer o ayer. Y Bausman. Bueno, bienvenida, este... Bueno, hasta que me salga el nombre. Alia Malia. Esto es así, bueno, acá no hay filtro. Bueno, sigamos con... Estamos con Roberto Apasa, desde Salvador de Jujuy, ¿sí? Desde... Del Carmen, ¿no? Este... Más precisamente desde la ciudad del Carmen. Del Carmen, qué lindo, qué lindo. ¿Qué pertenece al grupo? El pago de don Jorge Castrone. Mirá, mirá. Mirá vos. Mirá. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Tenía razón, Livia, ¿eh? Mirá qué me dijo, ¿eh? Livia me dijo, ¿eh? Está bien. Bueno, yo para toda la gente que está en este momento enganchada ya... Escuchando el programa, yo les voy a hacer un... Digamos, voy a entrar con algo cortito que siempre hago a modo de presentación. ¿Cómo es? Sí, sí. Que no es largo, simplemente un par de cuartetas que dicen... Sí. Desde la tierra del norte vengo trayendo un poema... Con el olor del tabaco y el sonido de las quenas, del socapón de mi záplata, de una tierra de leyendas, traigo un abrazo fraterno desde mi tierra jujeña. Qué lindo. Muy bueno. Aplausos, aplausos, aplausos. Un aplauso, bárbaro. Muy bien, muy bien. Muy bien, Roberto. Muy bien, ahora está empezando ya la parte ya más... Falta el lechón, falta el lechón, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y el vino. Este... No se obligan que si ustedes vienen, se encuentran aquí, Chanchito va a ver, es bien condimentado, y me encargo yo de hacer el condimentado. Ah, ay, ay, ay. Estoy hecho un fin de inicio, eso es que salga bien. Claro. Bueno, es un chiste, igual era un chiste a la copla. Bueno, ¿de qué querés hablar, Roberto? ¿De los libros? Y, por supuesto, recitarnos. Estamos en un programa de poesía, por lo tanto me gustaría un poquito endulzarle la oreja a toda la audiencia que se ve en un momento prendida ahí al otro lado. Que son los cuantos, ¿no? Sí, son los cuantos. Son los cuantos. Son los cuantos. Bueno, yo les cuento que empecé a escribir a los 12 años, realmente, muy chico, y lamentablemente me pusieron dos ceros por la primera poesía que escribí, porque me dijeron, sos un gran mentiroso, esa poesía no es tuya. Un chico de tu edad no escribe así. Mirá. Alguien lo hizo para vos y me pusieron un ceros. Te desafiaron. Yo me dejé de verlo. Te sentas o te pongo otro. Y yo seguía insistiendo que era mío. Mirá. Y la maestra delante mío puso en el registro otro ceros al lado. Y con eso me senté calladito. Todavía esa poesía está en mi memoria, en mi cabeza. Y es muy cortita. Y tal vez un poco infantil. Yo en ese momento cuando le escribí, tal vez no le di sentido a las palabras que puse, pero las empecé a descifrar cuando ya era grande. La poesía se llama Lágrimas de Amor y dice así. Bueno. Quiero escribirte un poema con tinta del corazón. Yo quiero darte mis versos con acordes de canción. Mi voz en la noche va perdiéndose al infinito. Y con él se van plegarias por un recuerdo bonito. La noche es para mí la tristeza y el tormento. Plegarias que van al cielo. Ilusión que lleva el viento. Doce años tenía yo. Qué mala la maestra. Vos sabés que contás tu historia, Roberto. También algo similar le pasó a un gran músico, poeta que tuvimos acá en la Argentina. De música moderna, digamos. Del rock nacional a Luis Alberto Espineta. Con un tema que grabó con Mercedes Sosa. Que lo quería muchísimo. Que era una zamba medial a los Espineta. Y bueno, por esa canción que la escribió a los 15, 16 años, lo amonestaron a él. También terminó cantándola conjuntamente con Mercedes Sosa en el disco Cantora. Que es lo último que grabó Mercedes. La querida Negra. Y bueno, pasa así, ¿no? Pasa. Y a vos no te creían que lo había hecho. Pero pasa, bueno. ¿No hubo forma de hacerle creer después a la maestra? No. Mientras yo estaba en la escuela primaria, no. Yo salía ya del séptimo grado. Yo quería tener la escolta de la bandera. Y no pude conseguir eso porque 2-0 me bajaron el promedio. Pero bueno, en cierta forma la vida me dio revancha. Mis hijas, mujeres salieron con la escolta. Y el único hijo varón que tengo salió con la bandera de esa escuela. Sin embargo, cuando yo hacía el secundario, un día me senté al lado de ese. Esa maestra, yo la reconocí y viajé. Me senté al lado y le digo, maestra, ¿se acuerdas de mí? No. Y ella me dice, sí, sos el mentiroso que me quería hacer creer que escribía. Y yo le puse en sus rodillas un cuaderno marca Gloria, de tapa azul. Mire, le digo, cuántas mentiras sigo escribiendo. Ella ojeó un poco el cuaderno y me dice, perdona, mi hijito, no sabía. Claro, bueno. Pero bueno, el perdón no me sirve ya. Sí, está bien. Yo no voy a volver a la primaria. Sí. Vos sabés que... Ya no, ya, ya, el daño está hecho, eso es lo malo. Claro, ¿qué te parece? Vos, con respecto a eso, con respecto a eso... De la vida real a uno le pasan una vez que hay tanto, ¿no? Pero quedan como anécdotas. Y en cierta forma a veces lo marcan a uno estas cosas que van pasando, ¿no? Tanto así cuando uno es chico, cuando uno es grande, cosas que le van pasando lo van marcando en la vida. Y van marcando un antes y un después. Claro, vos sabés, Roberto, que bueno, acá entre los mensajes que ahora vamos a leer, hay uno que es pertinente a lo que vos contás, que es de una educadora de acá, de larga data, de muchos años acá en el distrito de la Matancero. Nos referimos a la escritora, poeta y docente de primaria todavía, porque da para adulto, ella con mucha vocación. Adela Margarita Salas dice que, por favor, ¿no? Es como, digamos, medio enojada, digamos, ¿no? No era maestra. Claro. Sentencia, no era maestra. No era maestra, Margarita Salas. Y bueno, Adela, claro, y Adela sabe, porque bueno, es una educadora de año acá en el distrito de acá de la Matanza, que es muy populoso, viste, acá en la Matanza durmó mucho y ella trabajó mucho. Y vocacionalmente, bueno, ella sigue dando para educación de adulto, primaria de adulto y bueno, en zona también popular. Hoy día llegar a pasar eso, bueno, se arma la de San Quintín. Y lo que pasa es que no hay que amonestar, hay que alentar, averiguar un poquito más, ¿no? Porque no se puede. Hay mensajes y gente que nos está mirando. Yo pienso que cada tanto debe nacer a alguien que sale de lo común, tal vez. Yo tengo, no sé si es un sentido aparte, que a veces puedo presentir las cosas que van a pasar. Yo prácticamente acerté en el momento que desapareció el ARA San Juan. Yo había pronosticado que ellos ya estaban, ya habían fallecido todos. Yo sé que no es una noticia linda. La di a conocer en el momento en que yo me, se dio la noticia y yo me encontraba en la capital de Salta, en un encuentro de poetas. Realmente, muchos les llamó la atención lo que dije, porque escribí algo en el momento. Y bueno, y con el tiempo, cuando no lo encontraba, yo le digo a la madre de uno de los que murió ahí, ya tenés que resignarte, mamita. Le digo, tu hijo ya falleció. Y lo van a encontrar un poco antes del fin de año. Más o menos le di la fecha de noviembre. Y ella me decía, pero a vos, ¿quién te dijo eso? No, no me dijo nadie. Yo lo presiento. Pero, ¿por qué uno nace así? No lo sé. Realmente, por eso, son cosas que, no sé, escapan tal vez a lo que yo pueda explicarles. Pero, a veces, todas las cosas que uno presiente pasan. ¿Por qué uno nace así? No lo sé. Bueno, son dones de Dios. Y sí. Vos sabés que, vamos a unos mensajes más, Robert. Bueno, nos está mirando también otra educadora, también acá, que trabajó muchísimos años, Olga Beatriz Luna, que es escritora también. Ella dice, muy buena, muy linda la poesía del poeta. Lástima la maestra. Suerte que no le cortó las alas. Así es, Olga. La verdad que sí. Bueno, eso se lo debo mucho a una profesora de castellano, ya en el secundario, de apellido Morales. La verdad, esta profesora hizo todo lo contrario. Ella me decía, hijo, ese don que vos tenés para escribir, no lo dejes nunca. Seguí haciéndolo. Y todos los días cuando yo iba al colegio y teníamos esa materia de castellano, en el secundario, ella leía los cuadernos míos para todo el curso. Algo que realmente a mí me dio más ánimo para seguir escribiendo. Claro, ¿qué te parece? Nos están mirando de ya de... Bueno, pasaron los años y yo un día ya trabajando como docente, como profesor de electricidad, y voy a cobrarle un sueldo y me la encuentro a la profesora Morales. Y yo le digo, ¿se acuerda de mí, profesora? Le doy un abrazo. Claro que me acuerdo. Me dice, vos sos mi hijito poeta. Y finalmente fue un abrazo que duró no sé cuántos minutos y hasta el día de hoy no la volví a ver más. Claro, claro. Ignoro dónde vive, dónde está, pero bueno, realmente a ella le debo mucho porque ella siempre me impulsaba para seguir escribiendo. Qué lindo, qué lindo de mañana. Sí, no. Hoy cuando me fui a Buenos Aires no dejé de hacerlo. Qué lindo. Y cuando volví allá, bueno, me integré al grupo ETA y cuando se disolvió este grupo yo terminé fundando mi propio grupo literario. Claro, qué lindo. Y hoy sigo con esto y espero seguir haciéndolo hasta el día que mis ojos se cierren para siempre. Yo creo que sí. Sade, nos están mirando la gente de Sade Chivilcoy, acá a Provincia de Buenos Aires. Bienvenido a Sade Chivilcoy. Sade Chivilcoy. Hola, soy Jeve desde Chivilcoy. Abrazo, muchos éxitos. Hola, gente linda. Aplausos, escritores. Bienvenidos a Sade Chivilcoy. Laura Risi, te felicito Roberto. Qué buena labor que haces con los chicos. Eva Brown, manda cariños. Hermosa Copla, dice Sandra López Paz. Cristina Nelly Agüero, dice Copla, bien norteña. Bueno, estos son los mensajes de los educadores. Abel Maciel, muy buena entrevista. Los versos flotas en el viento de nuestra tierra. Felicito a Roberto. Qué bueno compartir viñetas de nuestras vidas y poemas. Felicitaciones. También nos manda saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Nelson Cruz, está mirando y siguiendo. Y felicita al autor. Bienvenido, Nelson. Nilsa Esponda de Corrientes, Santo Tomé Corrientes, dice, muy buena poesía. Muy bueno lo que transmite en sus escritos, dice Verónica Suárez. Débora Dante, desde Colombia, dice, un abrazo, muchos éxitos para todos. Sí, 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 sí. Y me gustaría decirle a todas las mujeres que están ahí algo que lleva por título mi resignado corazón. Que sea feliz con tu pareja. Te lo deseo de todo corazón. El tiempo me dirá por qué te alejas. Y yo seguiré sin saber por qué me dejas. Seguiré preguntándome en silencio por qué soy perdedor en la contienda. Masticando la amargura de estar solo. Sin tener a mi lado quien me entienda. Quisiera poder borrar tu rostro de mi mente. Mas yo sé que sería inútilmente. La dulzura de tus labios guantarían para encender el fuego nuevamente. Te veré sonriendo por la calle. Caminando del brazo de otro hombre. Yo bajaré la cabeza y lentamente miraré otro lado, no sé dónde. Yo quise enterrar mis penas y así poderte olvidar. Pero el vino traicionero las vuelve a desenterrar. Mariposas del recuerdo revolotean mi mente. Todas vestidas de luto como presagio de muerte. Y pensar que en otros tiempos fueron principios de vida. Y hoy tu ausencia me lastima. Me hiere más todavía. Tu indiferencia lastima. Tu desprecio mucho más. No te alimentes de odio que te puedes enfermar. Mis ojos se van nublando y no puedo escribir más. Mis brazos están vacíos porque a mi lado no estás. Qué lindo. Qué lindo y triste, pero bueno. Está lindo escrito el poema. Está como con melodía, ¿no? Sí, sí. La música, la musicalidad. ¿Querés compartir más poesía? Sí, por supuesto. Roberto Apasa. Yo le cuento, le cuento a la gente que nos está escuchando. Siempre pedí a mi familia, a mi hijo. Yo soy divorciado, vivo solo. Pedí a toda mi familia que el día que me vaya de esta vida no quiero a nadie rezando. Quiero que mi gloria sea diferente. Quiero que solamente se lean los escritos míos. Esa va a ser mi despedida. Una de las cosas escritas por mí para cuando yo me vaya dice esto, por ejemplo, se llama Epitafio. Epitafio 1. El día que yo me muera las letras van a llorar. Faltarán algunos versos de la rima a sutrinar. Mi cuerpo frío, sin vida. Bajará a la sepultura. Miraré a mis amigos desde allá de las alturas. Mientras la tierra me cubre saldrá el llanto contenido. Me despiden la familia junto a todos mis amigos. Ya nunca sentiré frío ni me quemará más el sol. Estaré con mi familia la que siempre me esperó. Tal vez algunos extrañen mi saludo matinal y yo, y yo seguiré escribiendo en la vida celestial. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Me hace convenio, acordé cuando leímos lo de Omar, ¿no? Sí, acá hay un poeta matancero, Omar Cao, cuando falleció el año pasado. Hace poquito se hizo un año. Fuimos al velatorio y su hija, Anaí Cao, que le mandamos un cariño grande, también poeta, escritora, nos hizo, va, nos hizo el que quería, obvio, invitó a leer poesías de su papá ahí en el velatorio. Así que estuvimos leyendo a medio cortado, ¿no? Porque, bueno, a veces cuesta leer la poesía con el... y un poco emotivo, pero bueno. Con el, este... el disjunto ahí, pero bueno. Sí, fue difícil y con lágrimas también, ¿no? Pero bueno, era lo que la hija había pedido en ese momento y para, para... Siempre pasan esas cosas en los velorios porque somos seres humanos y somos sensibles al dolor ajeno y también al propio. Ciertamente. Yo les voy a cambiar un poquito la temática. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo dedicado al padre de la patria, al general San Martín, porque hace poco fue justamente un aniversario más de su partida. Creo que esto yo lo compartí con ustedes y el título es justamente así, al padre de la patria. Desde el sur del continente hasta la tierra de Bolívar, un cielo celeste blanco desde el sur de mi Argentina, a un retumbo en los Andes el grito de libertad. América hoy recuerda tu paso a la inmortalidad. Gracias, padre de la patria, por tan grandiosa labor. Hoy te saludan, Eugenio, con versos del corazón. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Sí, sí. Está buena la copla para el general San Martín. La verdad que ha sido un prócer con mayúsculas. Yo realmente escribo muy variado, porque hago cosas románticas, escribo cosas patrióticas, le escribo al perro, supongamos para el día de San Roque. A ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo tuve un perro que realmente se llamaba Cachito. Y cuando él tenía 16 años, yo le escribo. Y él falleció a los 17 años de edad. Ya estaba viejito. Y yo le puse a él, y espero que no se va a ofender a ningún jubilado, Cachito el perro jubilado. Es cortito y en sé. Ya cumplió 16 años en un viejo calendario. Cachito ya está viejito. Lo mismo que un jubilado. Para él es toda una vida y le pesan demasiado. Pero hoy no tiene prisa. Es mi perro jubilado. Está viejo y algo sordo y le cuesta masticar pues casi no tiene muelas ni ganas para ladrar. Y caminando despacio se va al patio a tomar sol a soñar con otros tiempos que guarda en su corazón. Qué lindo. Qué lindo. La verdad qué lindo. Qué lindo porque mi perro, nuestro perro tiene 15 años y también... Sí, pero primero que me acordé de Cachito. Esas cosas de que queda parado, se queda ahí mirando la luna, el sol o nada. Y bueno, salvo cuando huele comida. Ahí cuando huele comida es como que se pone eléctrico. Pero si no, está bien quieto. Le falta hablar a Coqui. La verdad que sí. Sí, sí. Está quieto ahí. Algún mensaje para Roberto. Grande Roberto, dice Alberto Rodríguez, desde Posada, Misiones, muy amable tu labor, muy loable, perdón, tu labor, no aflojes y fuerza. La maestra hace una simple anécdota. Nancy Aguirre, nuestra cuñada, dice hola chicos, qué linda está Patri, besotia para los dos. Gracias Nancy. Gracias Nancy. Es mi cuñada Roberto, nuestra cuñada. Bueno, como es mi cuñada, me dice que estoy linda. Sí, gracias. No, bueno, está linda, está bastante coquita, ¿ve, Patricia? Rosa D'Aveta, desde Goya Corrientes, socia de Sade, Corrientes, obviamente, Goya Corrientes, saludos para todos. Gracias, bienvenida. Adela Margarita Salas dice, con respecto al otro poema, doloroso pero muy bien escrito y recitado, felicitaciones, nos está admirando Débora Dante desde Colombia, Débora, Veránica Suárez, Débora con B corta, con B corta, tan Soledad Cuello, Moni Melian, Víctor Justino Orellana, Altel Alvaracín y Alicia Victoria Benítez, ahí salpicados, para que todos aquellos que no, que estamos caminando juntos, porque se trata de, está también todavía, acá no me aparece, pero sí está, seguro que está Nilsa por el del otro lado, no me acuerdo. Bueno, algo más, una más, y no jodemos más, dice el refrán. Bueno, hacemos una para la tercera edad y para los adolescentes, buenísimo, buenísimo, hacemos algo gauchésco, les voy a leer a ustedes, ¿cuál es algo? Si cerramos con eso, ustedes me dicen que no hay más tiempo, cerramos con una de esas, con una de esas, con una de esas, con el, con el, con el, con el, con el chesco, ¿no? sería así, pero en varias, en varias, bueno, 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 sí, tradición, esto se llama, mateando en el tiempo, voy a ensillar unos mates, para viajar en el tiempo, con los recuerdos de antaño, disfrutar bellos momentos, corregir viejos errores de esta vida terrenal, abrazar a mi familia, den la vida celestial, tal vez no fui un gaucho bueno, tal vez solo fui un ladino, si hasta las estrellas saben, de mis amores escondidos, no dejo grandes riquezas, ni fortunas a repartir, se pesarán mis acciones, a la hora de morir, con cada mate que tomo, que succiono en la bombilla, me van brotando los versos, endulzados con las rimas, quedarán marcadas mis huellas, en cada encuentro que fui, cada verso, cada rima, cobrarán vida al morir, quedarán como testigos, con cada poema mío, mi existencia de jujeño, como escritor argentino. Muy bien. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Excelente. A ver, yo me quedé tentado, Roberto, con el poema para la tercera edad. Quedé tentado. No hay problema, no hay problema. Puedes quitarlo, porque me quedé tentado. Inclusivamente dedicado a la tercera edad, y tal vez un tirón de oreja para los adolescentes, que a veces sienten un poco de vergüenza, de caminar de la mano de un abuelo. Ajá. Bueno, el título prácticamente lo dice todo. Se llama, No te burles de ese viejo. Ajá. Y dice así, No te burles de ese viejo, que está en tiempo de descuento, que hoy lo vemos caminar, y mañana quizás muerto. No te burles de ese viejo, que lleva carga pesada, de los años de su vida, de otra época pasada. Esas arrugas y esas canas, de las cuales te ríes hoy, son el paso de los años, tal vez por criarte a vos. No te burles de ese viejo, por su lento caminar. Ella recorrió toda una vida, lo que a ti te falta andar. No te burles de ese viejo, casi siempre habla de todo. Él vive con sus recuerdos, para no sentirse solo. Y en su lento caminar, él recuerda a su niñez, y no pateando piedritas, como jugando, como jugando otra vez. Muy bueno, Roberto. La verdad, como dice el dicho popular, me saco el sombrero, la verdad. Muy, muy precioso. Tus recitados, y bueno. Y tu verso. Claro, sí, sí. Aparte, ahí está, toca toda la fibra. No se salva nadie. La gente mayor, el perro, cachito, bueno, no se acuerda con nuestro coqui, que está descansando ahora. Hay un saludo para vos, y para nosotros también, desde Ecuador, desde Ibarra, Omar Martínez Mensa, un abrazo inmenso, queridos poetas. Gracias. Y Susi Ochoa Reynoso, desde Córdoba, dice, bueno, un corazón, manda cariños. Muchas gracias. Bueno, hermosa, hermosa poesía, viejos son, los viejos son fuentes de poesía, dice la embajadora cultural peruana, Ana Freccia Soazo, la escritora poeta también, ¿no? Y manda saludos, por Dios. Gracias. Ana Freccia. Roberto, querido, un abrazo enorme, un abrazo hermanado, fraterno. Y no será la primera vez, ¿eh? Sí. La otra segunda, porque hay mucha poesía para compartir ahí, Roberto. Sí, sí, sí. Seguramente que sí, y yo también realmente les agradezco, también quería darles, creo que les avisé, no recuerdo bien si lo hice o no, por ahí mi cabeza está en tantas cosas que por ahí me olvido, incluso yo le digo a mucha gente, yo me gusta recitar de memoria, pero, no sé, mi memoria tal vez es selectiva, yo voy a comprar al almacén del barrio y me olvido a qué voy a comprar. Resulta que cuando voy y qué va a llevar, poeta, y no sé, para que me acuerde, hasta le tranquilo a la otra persona, qué vine a llevar yo. Y sin embargo, de lo que escribo no me olvido. Claro, bravo. No sé si es selectiva la memoria, pero me pasa, en la vida real esto me pasa, y yo quería contarles que bueno, hace poco me dieron un nombramiento como embajador de Colombia en poesía latinoamericana, así que realmente para mí es todo un honor, mandamos un saludo a todos los compañeros y colombianos. Deboradante, que es el Colombia. Sí, deboradante, un abrazo desde la Argentina, espero que nuestro líder realmente se recupere pronto de un problemita que tiene de salud y que salgamos adelante realmente y un abrazo a la distancia, ¿cómo les puedo despedir? El tiempo me dejó huellas y otras tantas dejo yo sembrando rimas y versos por donde quiera que bordo. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Nilsa Esponda dice del corriente, dice muy hermosos poemas, también se pone de pie. Ahí es. Bueno, muchas gracias, Robert. Bueno. Seguimos avanzando con 30.000. Me faltó tiempo para la parte romántica, espero que la próxima hagamos la parte romántica porque yo sigo cantando y seguro que a las mujeres les va a encantar. Sí, sí, sí. Seguramente, seguramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, ¿eh? Bárbaro. Seguro. Yo ahora me voy a poner justamente a ver todo lo que va quedando del programa. Sí. Así que realmente me encantó esto de participar con ustedes y espero que no sea la última vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En algún momento, aparte que yo siempre les voy a estar compartiendo por WhatsApp de las cosas que yo van saliendo. Por ejemplo, el otro día murió un locutor acá que ya tenía 90 años y lamentablemente falleció. Una persona muy querida. Pero bueno, ya contaré esto en la próxima vez y realmente y prácticamente escribí en el momento para esa persona y bueno, es una persona realmente mucho conocida y muy querida acá en la provincia de Jujud. Jujud Pajarito Conde. Así que un cariño a él, un beso al cielo y un abrazo enorme para toda la gente que está en el programa, para ustedes dos que hacen esto, que hacen que sea posible y también para aquellos que están desde el otro lado escuchándonos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias y bueno, gracias. Muy bien. Hasta prontito. Siempre. Muy bien. Hasta siempre, exactamente. Bueno. Hemos dialogado con, Patry. Roberto A. Pazasí, de San Salvador de Jujuy, de la ciudad del Carmen. De la ciudad del Carmen. Bueno, vamos a lo último para cerrar el capítulo y dar vuelta a la página. Sí, los últimos mensajes de Alicia Victoria Benítez. Muy lindas poesías, sensibles en todos los temas que aborda con sus letras. Ana Preciasoaso dice, fuerte abrazo fraterno a todos desde el Perú. Bendiciones. Qué linda noche de poesía. Quedan pendientes los poemas románticos. Me quedé con la gana de seguir escuchando. Y la verdad que sí, lo que pasa es que tenemos otro invitado. Y bueno, Marcelo Tita Ferrante está viéndolo. Les recordamos a todos que bueno, esta charla que hemos tenido con Roberto A. Pazasí, escritor y promotor cultural jujeño, la podés revivir ya desde mañana en 30.000, no, perdón, en Mundo del Forte D, que es el canal oficial de nuestro espacio de literatura, cultura y de memoria. El mundo del Forte D, ¿no? Desde el 30.000 meses de literatura.